¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Y en el siguiente combate complementario de la noche se realizará a la distancia de ser rounds en categoría super mediano. En el rincón azul con un peso de 73 kilos, 573. 500, récord oficial FAPA. 15 combates realizados, 7 triunfos, 7 derrotas, 1 empate. Tres ganadas antes del límite para el hombre en la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires, Osvaldo Ismael Acuña. Y en el rincón rojo con un peso de 75 kilos, 800, 7, 5, 800. Récord oficial FAPA, 6 combates realizados, 5 triunfos, 1 derrota. Tres ganadas antes del límite para el hombre en la ciudad de Neu, provincia de Chubut. Ezequiel Matisse Jr. ¡Primer round! Ahí está Walter Matisse Jr. ¿O Ezequiel Matisse? Señores, cumplan con el reglamento. A la orden de Breck, dan un paso atrás sin pegar. Tengan especial cuidado con las cabezas, los golpes en la nuca y los golpes bajos. Brinden un buen espectáculo y salúdense correctamente. Suerte para los dos a sus rincones. Éxito, profe. La corrección de Katalinich. De Lucas. Bueno, acá puede haber... Don Nicolalona. Por los antecedentes, los números. Pero... Hay dudas, esperas, hay dudas. Segundo, ya fuera. Sí, pero fíjese que Acuna ha perdido mucho. Primer round. Sáquese las dudas, Jornet. Dele un voto de confianza a la noche. Ya vendió un Ferreira, el hombre de arena, puede vender otro. Auxear. Un buen cross. Un buen aperto. Matice, pantalón oscuro. Un buen boleado. Naranja, fluvo para el de Juni y Nacuña. Bien. Choque de zurdos. Buen combate. Matice, pero últimamente asume la postura de zurdo. Sin mayor explicación. Corrijo. Que de guardia zurdos. Muy bueno. Derecha y muñeco la lona. Muy bueno. Tres, cuatro, 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 cinco, seis, siete, ocho, zona blanda, más blanda que nunca parece. Camine. Abre la puerta. Abre la puerta. Parejo. Preparen la lona de ver a Zategui. Qué buena mano. Está por aterrizar un muñeco más en la noche. Ven. Vámonos, vueltos, vueltos, vueltos. Termina el combate. Llegó por debajo del cobo de Acuña. A ver si se afirma el de Juni. Claro. La pasó mal. Ya estuvo en la lona. Cruzó recién la izquierda. Mete la derecha en larga Matice. Quiere salir Walter Jr. Buena guardia. Está rara la pelea. Sí. Siempre empezamos viendo con mucha expectativa Matice. Y en general nos vamos con sabor a poco. Pero eso aunque gane. Excelente. Aperta. Salió hacia la izquierda. Gancho izquierda. Volvió a la zurda y no llegó. Gancho. Colgado en el envío recién Matice. Lo domina. Ahora muy poco lo de Acuña, eh. Sí, pero Matice lo deja hacer. Lo deja trascender el round. ¡Ven! Pasó recién pegajoso. Está viendo un buen compadre. Previsible, aparatoso. Un buen round. Poco elástico. Digo, esto de Acuña. Inactivo desde el 2016 plazo. Muy bien. Fue mucho. Wow. Excelente. Se dio con Brian Suárez. El protagonista que abrió el noche del Luna. Tiempo surda ahí. Ojo. Ojo que pateó la moto recién Acuña, eh. No quedó bien Acuña. Segundo round. Comenzó. A boxear. Vuelta dos. Un buen cross. El pronóstico es de pelea corta. Un buen aspecto. Y un dramático notado. Acuña va a salir a tirar lo que tiene, lo que le queda en la recámara, si es que tiene algo. Un buen combate. Un buen combate. Y me quedo con eso que marcaste de Matisse. Es un boxeador piadoso. Le falta como el ojo de tigre, en algunas circunstancias. Anda. El acelerar a tiempo. Recién metió la derecha abajo. Repitió el golpe que lo mandó, que lo lanzó a la lona. Acuña. Parejo. Andan como inconexos. Sí. Lo que ocurre es que Matisse quizá gane por knockout, pero ya ha dejado un sabor amargo en el duelo. Qué buena mano. Teniendo en cuenta lo que se le puede exigir a una promesa. Abierta a la izquierda de Matisse, vuelve a abrazar a la zurda, queda abrazado. Acuña. Regala rostro, regala cara. Casi que le abre la puerta a la definición, Acuña. No tiene guardia, Acuña. Derecha abierta, zurda. Necesita un acierto. Un acierto, Matisse. Si Matisse cambia a diestro y cruza la mano fuerte, termina. Así y todo, pómulo derecho de Matisse marcado, fíjate. En la desprolijidad, en la poca efervescencia, en la monotonía de Acuña. Así y todo, provocó ya que ese pómulo de Matisse se marque. Buena guardia. Es un boxeo muy pausado. Excelente. De ratos con toque en los de Matisse. Expresándose poco a fondo, porque incluso la caída fue un golpe tenue. Rara la guardia de Acuña. Los pies que se paran en 21 horas. No domina. Abierta a la izquierda. No domina. Derechita a la derecha. Eso. Quiere salir de la mala cuña. Un guardia. Metió una zurda. Metió una derecha. Ojo, eh. Excelente. 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 Qué difícil no perder el eje cuando uno ve estas cosas. Tercer round. Comenzó. Sin embargo, entrando al tercero pedazo, no me termina de convencer. Ahora, plantado de diestro. A boxear. Buena peca. Son esos riesgos que se corren en las presentaciones ampulosas antes de verlo arriba del rin. De probarlo arriba del rin. Queda la sensación de que ese knockout que sufrió en la segunda pelea le hizo perder ese boxeo agresivo que lo caracterizó incluso como aficionado. Un boxeo de ataque, de mano picante, que ahora está peleando como un estilista. Fue un frono de mano para la carrera de Matisse. Fue bravo la definición aquella. Quedan amarrados en el centro. ¿A cuánto está enmarcada la pelea, Jornet? Seis. Parejo. Zurda de Acuña. Abierta arriba Acuña. Parejo. Así todo Acuña, mira. Se está malentonando. Qué buena mano. Voló el carterazo de los tres chiflados. Caminando para la arena. Dale, ahí entraba una torta. Dale. La riqueta de cualquiera. Busca Matisse. Se le va. Sintió arriba Acuña. Otra izquierda. No está bien, ¿eh? Se interpuso Katalinich. Apareció el ojo de tigre de Matisse. Domina el combate. Ese fue el que contrataron. Ocho. Camine. Que aparece de a ratos y le alcanza para lo que acabamos de ver. Se quedó mirando el rincón. Zurda se acabó acá. Se acabó acá. Muy bien. Cayó para atrás. Como si fuera un arquero Acuña. El árbitro bien. Acertado. Para romper lo que podría haber terminado peor. Limita el espectáculo alto. Señoras y señores. Ganó Matisse. Técnico. Tres. En una noche. Parévalu. Termitente. Osvaldo Ismael Acuña. Su último knockout había sido en 2018. Este fue el rival que enfrentó hoy. Walter Matisse. Esa mano. Premonitoria para el desarrollo de la pelea. No fue tan potente. Lo agarró. Desarmado Acuña. Y acá. La andanada de golpe que. Deriva en la puesta. Y esta cuando cae para atrás ya Catalina dice basta. Salvando la salud. Fallo del combate. Es ganador. Por knockout. Técnico. Al minuto 45 segundos del tercer round. El hombre de Trelew Chubut. Ezequiel. Matisse. Junio. Arriba Walter. El niño fue terrible en la definición. Una victoria más. Como para seguir poniendo en el banco de prueba. A este pibe de apellido grande. Que tiene que todavía demostrarlo. Arriba del ritmo. Está aquí del temprano. Simple錯 when it neutral.